Nada, un brillo del sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz que mi sendero alumbrara, y volveré, con grave que retombore la solidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro renacerá. ¡Gracias!